Buenas tardes a todos los jóvenes de Sexto Perito Contador, es un gusto poder compartir esta tarde con ustedes y el tema que tenemos para el curso de contabilidad bancaria se trata acerca del banco central, ¿sí? El banco central es lo que vamos a platicar a esta hora de la tarde. No sé si ustedes han escuchado algo acerca de este tema que es el banco central o a qué se refiere el banco central, a ver a alguien que me quiera apoyar. Vamos a ver, Ludwin. Bueno, profe. A ver, Ludwin, que está escuchado la palabra la banca central, que es un banco central. Es una entidad en donde se recaudan todos los fondos del estado de Guatemala específicamente. Muy bien, Ludwin, por ahí, por ahí está la definición. ¿Alguien más que nos quiera apoyar en ese sentido? Muy bien, entonces vamos a, a ver, Paula, ¿sí? Profe, es una de las principales instituciones financieras del país. Correcto, muy bien, gracias, Paula. Para la guía número uno del segundo bimestre, tenemos solo una actividad que va a constar, debe, debe, 10 puntos su valor. Entonces, esfuércense, por favor, en esta actividad, porque siempre que, que demos clases virtuales, solo va a ser una actividad. Cuando no hayan clases, entonces son dos actividades. Entonces, solo tenemos una actividad, aquí estamos aspectos a calificar, y tenemos que realizar la actividad que acá nos menciona, una introducción, una buena introducción del tema, el desarrollo del tema con sus propias palabras, tomando como base las ideas centrales que les vamos a platicar, y una conclusión, ¿sí? A eso se refiere la prueba tríptica para esta guía número uno. Muy bien, vamos a hablar entonces del Banco Central, que se le conoce, se le denomina como el Banco de Guatemala, ¿sí? El Banco de Guatemala es el banco central de nuestro país, ¿sí? Y es una entidad del Estado, autónoma, ¿sí? Y pues puede adquirir y contraer tanto los derechos como algunas obligaciones. Entonces, es una entidad financiera, ¿no? Todo lo que tiene que ver relacionado con el dinero está dentro de las finanzas. Entonces, es una entidad financiera que tiene varias funciones y tiene que cumplir con ciertos objetivos, todos, ¿ya? Y entonces vamos a empezar a desarrollar esta guía y vamos a hacer referencia al que el Banco de Guatemala es el ente encargado, ¿no? De centralizar todos los fondos de todas las instituciones financieras. En la guía cinco y seis de primer bimestre, estudiamos un poquito acerca del sistema financiero nacional y vamos a hacer un poquito de memoria. A ver, Franklin, recuérdenos un poquito qué es el sistema financiero nacional. Buenas tardes, profe. El sistema financiero nacional, pues, es toda agrupación de instituciones que vienen en forma de jerarquía y cada uno cumple una función específica y de acuerdo a lo que establece la ley y la subclasificación, si no estoy mal, si es un sistema financiero normal e informal. ¿Regulado y no regulado? Eso, eso es. Gracias, Franklin. Vamos a preguntarle a Luis. Menciones algunas instituciones, Luis, del sistema financiero regulado. Luis, Jorge, si nos escucha por ahí. O algún otro compañero. Vamos a preguntarle a Bayron. Bayron menciona algunas instituciones del sistema financiero regulado. Recordemos un poquito la guía cinco y seis. Muy bien. Oye, muy callados, compañeros. Vamos a preguntarle a Jennifer. A Jennifer, recuérdenos algunos nombres. Sí me escuchan, ¿verdad? O hay un problema con el audio. A ver. Compañeros, ¿alguien puede confirmar si sí me escucha? Sí, lo escuchamos, Jorge. Sí, Jorge, se escucha. Ok, muy bien. Bueno, entonces, por ahí vamos a seguir desarrollando la guía. Entonces, miren, pues, el sistema financiero regulado, pues, están los bancos, las financieras, las casas de cambio y otras entidades, ¿no? Y las no reguladas, pues, también ustedes se encuentran en la guía cinco y seis que ahí vienen. Entonces, toda esta gama de empresas, de instituciones financieras, están reguladas bajo ciertas políticas que tiene el Banco Central, ¿no? Entonces, estos, estos bancos tienden a cumplir, tienen la obligación de cumplir con las políticas que emite la banca central o el Banco de Guatemala, tanto políticas monetarias, políticas crediticias y políticas cambiarias. Entonces, el Banco de Guatemala establece las normas, ¿sí? para poder desempeñar sus funciones, el sistema financiero guatemalteco, tanto regulado como el no regulado. El Banco de Guatemala es el único encargado de emitir la moneda nacional. Nuestra moneda nacional es el Quetzal. En la antigüedad, pues, no se llamaba Quetzal, tuvo varios nombres, por ahí ustedes pueden investigar en la historia los nombres que tuvo. Y entonces, ya hasta mucho después, se crea el Banco Central también, y de la creación del Banco Central ya se crea la moneda que ahora se llama Quetzal, ¿sí? Entonces, el Banco de Guatemala también formula políticas para la creación y el mantenimiento de las mejores condiciones para el desarrollo de la economía nacional, ¿sí? Cuando hablamos de economía nos estamos refiriendo a que se debe de administrar de una manera correcta los recursos limitados que tenemos para poder satisfacer las necesidades de toda la población, ¿sí? Poder distribuir de una manera correcta. Entonces, las funciones del Banco de Guatemala específicamente son son dos funciones, ¿sí? La primera, pues, es que el valor de la moneda, pues, se mantenga, ¿no? Que los precios no se eleve mucho. Al hablar de elevación, nos estamos haciendo referencia a la inflación. Ustedes han escuchado mucho ese término, que hay países que tienen economías hiperinflacionarias. Se refiere ese término, que los precios son muy elevados para poder comprar o consumir o negociar los bienes o los servicios, ¿sí? Y entonces, la función de nuestro Banco Central es mantener esa estabilidad en los precios. Antes, años atrás, con cierta cantidad de dinero se podía, menor a la que con la que hoy se puede comprar, se podían adquirir muchas más cosas, ¿sí? Por ejemplo, con un quetzal, unos 50 años atrás, se podían comprar varias cosas que ahora con un quetzal, pues, no nos va a alcanzar para comprar eso que se compraba antes, ¿sí? Los terrenos valían alrededor de mil, mil quinientos quetzales, ¿ya? Ahora imaginemos que comprar un terreno con esa cantidad de dinero, pues, no se puede, ¿no? No, no, no existe, porque la economía se va inflando, llamémoslo de esa manera, y los precios también van variando, pero entonces, lo que le conviene o la función específica del Banco de Guatemala es mantener esa estabilidad en los precios, que los precios se mantengan estables, que no suban de una manera abrupta, o sea, van a ir subiendo este, paulatinamente, pero en una cantidad muy baja. Si los precios se disparan, quiere decir que hay una economía que es, que está inflada, que es hiperinflacionaria, y algunas veces esa economía tiende a quebrarse, y se necesita adoptar una, una nueva moneda. Hay países que su economía está demasiado inflada, por ejemplo, para comprar una botella de agua, ¿no? Podemos, este ejemplo, necesitan tantos miles de tal moneda para poderlo adquirir. Entonces, eso hace referencia a que la economía está muy inflada. Incluso, hay billetes, ya, yo, yo vi de un país hace como cuatro, cinco días, una publicación, que habían emitido billetes de un millón, ya, de un millón, y habían billetes de 500 mil. O sea, imagínense, nosotros tener un, un billete de un millón, o sea, es algo que, si lo perdemos, olvídense. Entonces, ahora, nuestra economía, pues, ha estado un poquito estable en cuanto a los precios. No se ha ido mucho, como la economía de otros países vecinos también. Por ahí le pasó un poco al Salvador. La economía subió mucho de manera hiperinflacionaria y tuvo que adoptar otra moneda y adoptó el dólar, ya. Entonces, ahí hubo un cambio, porque su economía estaba muy, muy inflada en ese sentido. Entonces, el Banco de Guatemala tiene que normalizar o regular las políticas para mantener esa estabilidad en los, en los precios. Y ¿Cómo hace eso? Muy bien, manejando la tasa de interés, ¿sí? Cuando el, el, el oro, porque sabemos que el, el oro, pues, era el que le daba el valor real a los, a las monedas, ¿no? A los billetes. Y entonces, así se equiparaba, ¿no? Con una cantidad de dinero o una cantidad de que sabes. Pero los niveles han ido subiendo en gran, en gran medida. Entonces, la herramienta del Banco Central es, eh, utilizar el interés, ¿no? Ya sea, eh, ampliar el margen o reducirlo dependiendo de las necesidades que tenga el Estado, ¿sí? ¿Para qué? Para mantener, eh, los niveles, eh, de precios, eh, estables, ¿sí? La segunda, pues, es, eh, también, o, mantener la estabilidad en el sistema financiero, ¿no? No es que sea un banco normal y común que pueda ir cualquier persona y decir, quiero crear una cuenta aquí en el Banco de Guatemala o, este, voy a hacer un crédito al Banco de Guatemala, no. Este banco es de los bancos, ¿ya? O sea que los usuarios del, el Banco de Guatemala son los bancos del sistema financiero nacional. Ya, ellos son los usuarios de esta entidad. Ellos pueden solicitar créditos al Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala también les solicita los encajes bancarios que es, eh, que tienen que ir cada institución financiera a depositar cierta cantidad, eh, de dinero que exige el Banco Central para que ellos puedan asegurar la liquidez de cada institución financiera, ¿sí? Y entonces, los clientes del Banco de Guatemala, que son los bancos todos del sistema financiero nacional, pues, ahí, eh, tienen sus cuentas, ¿no? Llamémoslo así, tienen sus cuentas en el banco de los bancos, que es el Banco Central de Guatemala. También, eh, con este dinero que está guardado ahí, que es de los bancos del sistema financiero nacional, se pueden hacer transacciones entre clientes, o sea, entre bancos, ¿sí? Porque los clientes son los bancos. Entonces, eh, se pueden hacer compensaciones. Eh, eso se realiza en una cámara de compensación. O sea, es, es un sistema de pagos en compensación. ¿A qué se refiere a eso? Por ejemplo, eh, yo tengo una cuenta en el banco JIT, o en el banco X, para no mencionar nombres, en el banco X. Pero alguien me debe dinero y me paga con un cheque del banco Y. Pero lo que yo quiero es depositarlo en el banco X. Entonces, lo que hago es que lo voy a endosar con mi nombre, mi firma y mi número de cuenta en en el banco donde yo tengo, eh, mi cuenta. Entonces, voy y lo deposito. El momento de, de depositar este, este dinero no se libera, eh, en un momento, sino se va a liberar hasta el siguiente día cuando hagan la compensación. Y son ejercicios que vamos a realizar, eh, en las guías que vienen, las guías siguientes, vamos a realizar ejercicios en la cámara de compensación. O sea, vamos a compensar los cheques de un banco con los cheques de otro banco. Y se va a hacer una conciliación para poder, eh, realizarle sistema de pago. También el Banco de Guatemala, eh, otorga, eh, créditos a los otros bancos que tengan, eh, problemas con el, la liquidez, ¿sí? Por ejemplo, si todos los clientes decidieran sacar, eh, sus ahorros de, del banco, puede ser que hayan algunas instituciones financieras que no tengan la liquidez, eh, necesaria para poder solventar eso. Entonces, el Banco de, eh, Guatemala puede ir y realizar un préstamo, darles esos préstamos, estas instituciones financieras. También el Banco Central puede otorgar préstamos a otros estados, a otros países o a otras, eh, naciones. Como normalmente hacen, eh, países fuertes en su economía que le prestan a otros países que, eh, no tienen lo suficiente liquidez, ¿no? En este caso creo que es al revés, eh, creo que no, el país es el que solicita los créditos, no es el, el que otorga los créditos a otros, eh, a otros países. No sé si hay dudas acá, hasta el momento, con lo que llevamos. ¿No preguntas? No, profe. Ok, muy bien, muchas gracias, no le vamos a continuar. ¿Cuál es el objetivo del Banco de Guatemala? Eh, ustedes pueden ir y leer el decreto 16-2002, que ahí está la ley, eh, que va a regular lo del Banco de Guatemala o del Banco Central. Ya en uno de esos artículos, pues, ya establece cuál es el objetivo del Banco, ¿ah? Y vamos a darle lectura y vamos a ir explicándolo para que vaya a quedar un poquito claro. Dice que es contribuir a la creación y mantenimiento de las condiciones más favorables. Oigan, pues, dice que tienen que poner las condiciones mejores para que se pueda desarrollar nuestra economía nacional, ¿sí? Y cómo va a lograr esto? Estableciendo normas y políticas para que la economía pueda ir desarrollándose, la economía puede ir creciendo, que haya inversión, que haya trabajo, que haya empleo, ¿sí? Cuando existen estos factores, entonces, la economía se desarrolla, ¿no? Un país sin inversión, sin empleo, sin la capacidad de producir, la capacidad de vender, de exportar, ¿ya? Entonces, se dice que su economía, pues, es un tanto débil. Entonces, el Banco de Guatemala debe contribuir con eso, debe presentar las condiciones para que se dé este desarrollo, ¿sí? Específicamente, tienen condiciones monetarias, cambiarias y crediticias, ¿sí? Monetarias nos estamos refiriendo a todas las transacciones comerciales que se hacen con instituciones financieras, ¿no? Cambiaria nos estamos refiriendo cuando se van a cambiar monedas de otros países, ¿sí? Y crediticias es cuando se otorgan los créditos. Entonces, el Banco de Guatemala tiene que ir normalizando, regulando, ¿ya? Poniendo normas para que cuando se utilice el sistema financiero existan políticas y que las entidades financieras puedan apegarse a esas políticas, o sea, no puedo crear yo mi banco y poner mis propias políticas, yo voy a poner tanto de interés, yo voy a otorgar tanto por el tipo de cambio, yo voy a dar estas ciertas condiciones. No, sino todas las instituciones financieras se rigen por lo que establece el Banco Central, el Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala, por ejemplo, puede en las políticas cambiarias, si ustedes se dan cuenta cada vez que uno entra a algún banco del sistema, me parece el tipo de cambio, ¿no? Y va variando, ¿no? Es un día es un tipo de cambio, otro día es otro tipo de cambio, y si ustedes se dan cuenta, algunas instituciones financieras varían en cuanto al tipo de cambio, en unas están más alto, en otras están más bajo, y esto se debe a que el Banco de Guatemala establece un mínimo y un máximo, ¿no? Y entonces les da opción para que el sistema financiero guatemalteco pueda estar en medio de, que pueda oscilar entre esos, entre esos dos extremos, ¿sí? Para que pueda obviamente, pues, haber competencia entre entidades financieras, ¿sí? O sea, que ponganle que el Banco de Guatemala dice lo máximo que puede haber en cuestión de compra o venta es de 7.50 a 7.90. Entonces, las instituciones financieras no pueden pasarse de ahí, pueden acomodarse dependiendo de sus planes, de sus proyecciones, de sus objetivos, pero no pueden ni menos, ni pueden más, ¿sí? Entonces, el Banco de Guatemala es quien normaliza y regula esas situaciones. Igual pasa con los créditos en cuanto al interés, igual pasa con las, todas las cuestiones y transacciones monetarias que se hacen entre instituciones financieras y con los usuarios del sistema financiero guatemalteco, ¿ya? Entonces, cuando se normalizan estas, estas políticas, pues, va a generar una estabilidad en los precios, ¿no? ¿Cuánto ha variado los, los precios en el tiempo que, que ustedes llevan estudiando desde que están en, en primaria? ¿Han variado mucho, han variado poco? Pues, tendremos que hacer un, un análisis, ¿sí? Considero que, que, que ha habido un poquito de inflación, pero se ha estado estable, ¿sí? No, no hemos estado con otras economías que se disparan y se van de una vez para arriba. Y lo que hoy nos costaba tres quetzales, una botella de agua, puede ser que el día de mañana nos cueste diez mil quetzales, pongale, eso es una gran, que se infló demasiado, pues, la economía y entonces eso lo que hace es que no trae inversión y los empleos empiezan a tambalear en ese sentido. Muy bien, entonces, cuando se tienen los precios estables, ¿sí? y se alcanza una inflación baja y, y una inflación estable, entonces, se va a mantener el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Entonces, este es el objetivo primordial del Banco de Guatemala a poder establecer tales, eh, políticas, ¿sí? También dentro de la ley que les mencioné, están las, las siguientes características del Banco de Guatemala. Número uno, pues, es el único que puede emitir la moneda nacional. Antes, cuando no existía la moneda nacional, pues, cada finca o cada lugar tenía sus propias monedas y les pagaban con, eh, las, las propias, eh, sus propios billetes. Habían bancos que tenían sus propios billetes también. Luego, cuando ya, eh, se, se pudo concretar lo del, eh, Banco de Guatemala, entonces, ya fue el único autorizado para emitir moneda nacional. Eh, también es, eh, el encargado, sí, de mantener liquidez en el sistema bancario. Tiene que estar, eh, obviamente, siempre controlando que, eh, en cada institución se mantenga líquida, que tenga la liquidez necesaria, que funcione todo el sistema de pagos, ¿sí? Que, que todo esté dentro de lo que se establece, en lo que se regula. También el Banco de Guatemala recibe depósitos de los otros bancos, ¿sí? Porque es el banco de bancos. Entonces, recibe depósitos que se llaman encajes bancarios y hay otros que se llaman, eh, encajes legales, que también están normalizados y están en ley. Hay que leer ahí esa, ese decreto que les mencioné hace, hace un momento. Entonces, todo eso está en ley para que vayan y depositen al Banco de Guatemala, ¿sí? También administra las reservas, eh, monetarias internacionales, todas las, eh, las monedas internacionales. A veces Guatemala compra las monedas para poder mantener la, la economía, compra dólares. Eh, y luego, pues, ya los tiene en reserva, ¿sí? Por eso dice que es encargado de administrar esas reservas monetarias. De acuerdo con los lineamientos que da la junta monetaria. La junta monetaria es, es el rector del Banco de Guatemala, o sea que el, el ente superior al Banco de Guatemala, o, es, eh, la junta monetaria. Ya, está un poquito arriba. La junta monetaria establece las normas y la encargada de aplicarlas es el Banco de Guatemala, ¿sí? Eh, igual lo vamos a ir viendo en el desarrollo de esta guía, ¿sí? También, eh, hablábamos de la junta monetaria, ¿no? Que es el órgano que tiene autoridad sobre el Banco de Guatemala, ¿sí? Y entonces establece las políticas que habíamos mencionado antes, las establece, las regula, pero quien ya las desarrolla es el Banco Central, el Banco de Guatemala. Eh, y entonces el fin primordial de, de estas instituciones en cuanto a la economía es mantener el, los precios de una manera estable que no suban tanto, eh, porque puede afectar a nuestra economía. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones en sí de la junta monetaria? Entonces, la junta monetaria, eh, la, la función que tiene es que tiene que velar por la liquidez de todo el sistema financiero nacional y la solvencia, va, que, que el banco sea solvente, porque los bancos también prestan dinero, ya sea a otras instituciones o a la banca central. Entonces, tiene que velar porque este banco sea solvente y esté pagando sus compromisos que ha adquirido, como también, eh, los compromisos que adquirió, eh, para con sus usuarios, ¿sí? A veces nosotros vamos al banco y miren, necesito sacar mi dinero, va, pongan, necesito sacar 50 mil que sale, y el banco dice, no, fíjense que ahorita no se puede, ahorita no hay dinero, o sea, no, no, no le pueden dejar ese derecho, ¿no? Por eso dice que la junta monetaria es la encargada de, de velar porque cada banco sea solvente, porque cada banco tenga el suficiente dinero, sea suficientemente líquido para poder cumplir con sus obligaciones que ha adquirido anteriormente, ¿sí? También va a reglamentar todo lo de, lo relacionado con los encajes, tanto bancarios como los encajes legales, de acuerdo a la ley, ¿sí? Y también va a, a regular o a reglamentar lo de la cámara de compensación, ¿sí? Que el, lo que se pretende acá es que las instituciones financieras puedan, eh, compensar sus saldos que tienen con otras instituciones financieras, ¿sí? Eh, porque los del banco X pueden depositar en el banco Y, los del Y en el Z, los de Z en el X. Entonces, al día siguiente se hace la compensación y se saldan ya esas cuentas. También es el encargado de establecer todas las políticas para que se pueda realizar, eh, esa función. También, eh, alguna de las atribuciones es que, eh, la inflación se mantenga a un tanto baja y se mantenga estable, ¿sí? Y debe de cumplir, entonces, con sus funciones, eh, para que el mercado funcione de una manera correcta y para que se pueda, eh, la economía desarrollar y para que la economía se pueda desarrollar, se tiene que cumplir, eh, con tres, con tres cuestiones que, que, que se tiene que saber qué producir, a quién le vamos a producir y cómo vamos a producir. Entonces, si, si una economía está desarrollada, tiene que cumplir, ya, con, con estas tres preguntas básicas, ¿no? Y tiene que resolverlo con, de una manera eficiente para que, eh, pueda satisfacer las necesidades de todos los agentes económicos, ¿sí? Como el ahorro, la inversión, la compra, la venta y que todos puedan realizar, eh, sus funciones de acuerdo a, eh, lo establecido, lo normal, ¿sí? Entonces, acá tenemos, eh, una pequeña imagen, ahí ustedes la pueden ver, eh, un poquito más despacio, ¿sí? Entonces, tenemos ya, eh, de lleno la política monetaria, vamos a ver, eh, cómo se desarrolla esta política monetaria. El Banco Guatemala lo que hace es proteger, ¿verdad? Nuestra moneda, para que no pueda inflarse, ni para que pueda devaluarse, porque las monedas se van, se van devaluando. Entonces, vamos a necesitar más dinero para comprar la misma cosa, ¿sí? Esa es devaluación de la moneda también. Entonces, se tiene que ir protegiendo eso, para que se puedan mantener los precios, ¿sí? Y, eh, eso es, eh, lo que establece el Banco Guatemala en cuanto a la política monetaria, no mantener la seguridad de precios. Y entonces, si se mantiene esto, va a haber ahorro, va a haber inversión, van a haber, va a haber producción, ¿sí? Y todo esto nos va a ayudar a que se vaya desarrollando la economía. Si una inflación es baja y una inflación se mantiene, es estable, no, no va subiendo, pues desde un punto de vista distributivo es de beneficio, porque ahí, ahí, eh, nos va a favorecer, ¿sí? A que haya mucho más empleo y, y a que se puedan proteger los recursos y los ingresos de aquellos sectores más vulnerables, aquellos más indefensos de la sociedad. Ahora, ¿qué pasa cuando, eh, una economía, pues, es, eh, es, es, una inflación es alta. Entonces, vamos a ver que ahí es totalmente lo contrario, ¿no? No hay crecimiento en el empleo, eh, hay sectores que se quedan muy vulnerables en cuanto a, eh, la inflación alta. Entonces, la herramienta que utiliza el Banco de Guatemala se llama política monetaria, ¿sí? Y utiliza la tasa líder, ya sea, eh, que, que, que pueda aumentar o que pueda disminuir de acuerdo a la necesidad que exista en el sistema financiero guatemalteco. Entonces, por ahí ustedes pueden seguir, eh, estudiando la, la guía número uno. Y nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. Que estén muy bien. Saludos a todos. Saludos, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe.